100% merengues preferidos por los bailadores al estilo de DJ, Alexi, con la música que a ti te gusta Un amor así no puede ser, si me quieres tienes que creer Siempre dije la verdad, llamé con lealtad y nunca, nunca te fallé Yo jamás te dije no, te abrí mi corazón y no quieres creer Un amor así no puede ser, al amarte tienes que entender Escuchar y perdonar, saber adivinar que siente el otro corazón Que jamás supo explicar que quiso de verdad y nada te ocultó Ya ves que ni yo recuerdo, cuantos besos perdimos No sé si vale la pena recordar nuestros olvidos Mira bien lo que quedó, ay, ay, ni tú ni yo Podremos vernos nunca más Y ahora tengo que esperar por otro corazón que me hable sin dudar Ay, 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 ay Ya ves que ni yo recuerdo, cuantos besos perdimos No sé si vale la pena recordar nuestros olvidos No sé si vale la pena recordar nuestros olvidos Mira bien lo que quedó, ay, ay, ni tú ni yo Podremos vernos nunca más Y ahora tengo que esperar por otro corazón que me hable sin dudar Ay, corazón Ay, corazón Ay, corazón No seas malito corazón Uy, uy, uy Dime quién se atrevió a morder tus labios Quién se atrevió a marcar mi territorio Quién se ha ganado el premio de mi odio Y quién logró ganarte con sus manos Dime cuánto pagaste por su pasión Si fue ganado el precio de mi derrota Yo jugaré la carta que a mí me toca Y pagaré con creces mi destrucción Ay, corazón 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 ajeno Sé que todo mundo es bueno corazón Ay, corazón Ay, corazón Ay, corazón 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 manjado Sé que tú me has cambiado corazón Ay, corazón Ay, corazón Fuiste una fácil presa a la destrucción Y te atrapó las noches con sus engaños Quiso a tu boca amar con amor profano Y convertí en pedazos mi corazón Dime cuánto pagaste por su pasión Si fue ganado el premio de mi odio Si fue ganado el precio de mi derrota Yo jugaré la carta que a mí me toca Y pagaré con creces mi destrucción Ay, corazón Corazón, corazón ajeno, sé que tu amor me suena corazón, ay corazón, son, son Ay corazón, corazón, corazón malvado, sé que tú me has cambiado corazón, ay corazón, son, son Yo que por día disfruto de tu deseo, yo que sonaba el ritmo de tu canción Yo que ahora bebo el jugo de tu veneno, ay corazón 1, 2, 1, 2, 3, 4 Gira, gira todo alrededor, gira, gira todo alrededor En mi mente y en mi pensamiento, siempre o siempre, lejos siempre está el amor Hay un cielo donde nace el sol, hay un cielo donde nace el sol Y hay un fuego que quema de amor, es un museo de esperanza al corazón Sin tus besos no puedo vivir, por tus ojos me voy a morir Sin tus besos no puedo vivir, por tus ojos me voy a morir Sin tus besos no puedo vivir, por tus ojos me voy a morir Ay, 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 ay Música Cuando escucho hasta la mata, refresquen el recuerdo de una vieja tonada Letra de amor y dulce melodía, historia de un romance que se acabó y no un día Tanto lo amo, tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó, solo soñaba Y era el ritmo de la amada Tanto lo amó, tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó, solo soñaba Y era el ritmo de la amada Y era el ritmo de la amada Ven, amigo de la soledad Ven, amigo de la soledad Ven, ven, ven Ven, que te quiero enseñar Mi voz y mi canción Para hacerte olvidar Baila mi rumba Baila mi rumba, lambada 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 Ay amor Baila mi rumba, maldo De tu dolor Una pena tengo yo Que no me deja dormir De noche apretó mi almohada Para poderte sentir Estoy muy arrepentida De haberte engañado yo Papi, tu regreso a casa La cama busca tu amor Yo loco andaba por ti, porque quería estar contigo Y tú nunca me quisiste, pero la cosa cambió Ahora no me la acabo, y quieres pedir perdón Pero la hembra que ahora tengo, te lleva mucho mi amor Una pena llevo de dolor, en mi corazón lo olvido yo En mi corazón lo olvido yo, y tú no mereces compasión Una pena llevo de dolor, en mi corazón lo olvido yo En mi corazón lo olvido yo, y tú no mereces compasión Su cuerpo me encadenó a vivir antes de pasión Ahora todo pasó, olvídate de mí No creas que no te quise, de noche lloró por ti Engañarte fue mi error, por eso pido perdón Anda, papi Que va, ahora no Ni con uy, ni con nada No creas que no Sí, Dios mío Que va, ahora no No creas que no Hablar de ti, hablar de mi, es solo hablar de un viejo amor Allá en la fe, que se perdió, es como una mala ilusión Amarte fue, tal vez el gran ego, odiarte, no fue la solución Saciar mi ser, que en vano es lejos de ti Sombras, se resisten sombras Sombras, en mi soledad, no hay luz Solo sombras, solo veo sombras Siento, que jamás podré vivir sin ti Música Cuando tú me invitas papito a bailar, el son de la rumba me hace palpitar Y cuando me abrazas no sé qué me da, toda mi alma vibra de felicidad Siento que tú eres mi dueño De mi estás enamorado Ya has realizado mi sueño Estar conmigo a tu lado Y mi alto corazón Tuki, tuki, tukita Se mueve mi cabeza No caí pa' ya Y pierdo la razón Se me viene y se me va Pero es la realidad Yo no sé lo que me da Y mi alto corazón Tuki, tuki, tukita Se mueve mi cabeza No caí pa' ya Y pierdo la razón Se me viene y se me va Pero es la realidad Yo no sé lo que me da Música Y mi alto corazón Tuki, tuki, tukita Se mueve mi cabeza No caí pa' ya Y pierdo la razón Se me viene y se me va Pero es la realidad Yo no sé lo que me da Y mi alto corazón Tuki, tuki, tukita Se mueve mi cabeza No caí pa' ya Y pierdo la razón Se me viene y se me va Pero es la realidad Yo no sé lo que me da Música 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 Hoy, después de tanto Hoy, después de tanto Amar y andar Hoy, después de tanto Amar y andar Sé, sé, sé que tanto Amar solo me hizo llegar Sin ti Sé, sé, sé que tanto Amar solo me hizo llegar Sin ti Hoy, después de tanto Tanto amar así Hoy, después de tanto Amar así Sé, sé, sé que tanto Amar solo me hizo feliz Por ti Sé, sé, sé que tanto Amar solo me hizo feliz Por ti Sé, 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 sé que tanto Amar solo me hizo feliz Tanto amarte no me hizo feliz Sé, sé, sé que tanto Amar solo me hizo feliz Por ti Música Música Buscando olvido me voy Muy lejos, muy lejos Muy lejos me voy De aquí Para olvidarte me voy Muy lejos me voy De aquí Tirando al río Miré Mis penas y mi sufrir Y así Y así Y así No me hablen de ti Cuando esté lejos De aquí Vuela y vuela me voy Donde hay un amor Para mí Que no me deje sufrir Y no pueda vivir Sin ti Vuela y vuela me voy Donde hay un amor Para mí Que no me deje sufrir Y no pueda vivir Sin ti Música Vuela y vuela me voy 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 Ese día Ese día en que te conocí Te encontré llorando Frente a mí Y me decías lo solito Que tú estabas Y me dolía Tanto huerte Esa cara Ay, con el tiempo Yo me fui enamorando Y nunca pensé Que tú fueses así Porque tu amor Cambia de color Es que tú eres como un caballo Si hoy me quieres Ya mañana Me vuelvo loca En esta situación Ay, con el tiempo Y cambiame color Es que tú eres como un caballo Si hoy me quieres Ya mañana Porque tú eres como un caballo Música Porque tu amor Y cambiame color Es que tú eres como un caballo Si hoy me quieres Si hoy me quieres Ya mañana Me vuelvo loca En esta situación Ay, con el tiempo Y cambiame color Es que tú eres como un caballo Si hoy me quieres Si hoy me quieres Ya mañana Porque tú eres como un caballo Ay, con el tiempo Ay, con el tiempo Música Por fin nos encontramos, después de tanto tiempo Nos hacen besos escondidos, enterrados por los años Recuerdo los momentos de tu risa inocente Tus ojos que brillaban, que abados en mi mente En paz, que nos dejen en paz Tu sonrisa y tus ojos, hoy no quiero nada más En paz, que nos dejen en paz No mira de tus labios, ya no me importa lo demás Las horas me enredaban a tu cuerpo en el rincón Y a tarde de tus lanzas, me daba hasta tu amor Recuerdo los momentos de tu risa inocente Tus ojos que brillaban, que abados en mi mente Besos, besos que bienvenido a besos de amor Besos de amor nada más Yo me lleno de emoción cuando te miro Besos, besos que nunca se olvida Dime que te dejo mi vida Dime que te dejo mi vida, cuando se trata de ti Son mil besos lo que espero de tu boca Si me besas mis sentidos se arbolotan Y tu cuerpo me desporta las estrellas Tu mirada de sonrisa y me envenena Música Un amor así no puede ser Si me quieres tienes que creer Siempre dije la verdad Ya me con ella está Y nunca, nunca te fallé Yo jamás te dije no Yo te abrí mi corazón Y no quieres creer Un amor así no puede ser Al amarte tienes que entender Es luchar y perdonar Saber la divina Que siento en otro corazón Que jamás supo explicar Que quiso de verdad Y nada te ocultó Ya ves que ni yo recuerdo Cuántos besos perdimos No sé si vale la pena Recordar nuestros olvidos Mira bien lo que quedó Ay, 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 ni tú ni yo Volveremos a sernos nunca más Y ahora tengo que esperar Tanto los otros corazones Que me abres sin dudar Ay, 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 ni tú ni yo Ay, 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 ni tú ni yo Ay, 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 ni tú ni yo Ahí, ay, ay, ti ni yo Que pena, que no te acuerdas de lo que hicimos aquella noche la más serena Que pena, que se me ocurrió que no juramos vente a la mano valió la pena Que pena, que no recuerdas de lo que hiciste que volverías en una llena Y mi corazón se llenó, te he pasado desde que tu amor terminó Y si no te acuerdas de mí, déjame morir aquí Y no le tengas compasión a mi pobre corazón Y si no te acuerdas de mí, déjame morir aquí Y no le tengas compasión a mi pobre corazón Que pena, de lo que fuimos no queda nada, solo queda una mala pena Que pena, que pena, yo quise ser dueña de tu vida Y ahora me quedo en la dulce espera Que pena, que no recuerdas de lo que hiciste que volverías en una llena Y mi corazón se quedó, te he pasado desde que tu amor me olvidó Y si no te acuerdas de mí, déjame morir aquí Y no le tengas compasión a mi pobre corazón Y si no te acuerdas de mí, déjame morir aquí Y no le tengas compasión a mi pobre corazón Camino del puente viejo Yo te vi un día Camino del puente viejo te dije que te quería Una flor entre tus manos y toda mi vida Camino del puente viejo te entregué desde aquel día Por las mañanas viernes me das Un vierno beso, luego te vas Llega la noche y oye cantar Al puente viejo que nos unirá Por las mañanas viernes me das Un vierno beso, luego te vas Llega la noche y oye cantar Al puente viejo que nos unirá Por las mañanas viernes me das Un vierno beso, luego te vas Llega la noche y oye cantar Al puente viejo que nos unirá Por las mañanas viernes me das Un vierno beso, luego te vas Llega la noche y oye cantar Al puente viejo que nos unirá Llega la noche y oye cantar Música Dame un besito en la boquita Dame un besito en la mierda Dame un besito que te quiero Dame un besito Llega la noche y oye cantar Música Desde el día en que te vi Suspiré y me desmayé A un muñeco me enfrentaba Tan profunda su mirada Ya no la pude aguantar Música Y empalada tu susurro Que me llevas del infierno Tu cintura me estremece Y el delirio que se siente Cuando estás cerca de mí Música Bésame suavemente Solo te quiero sentir Solo te quiero sentir Dame un besito en la boquita Dame un besito en la llavita Dame un besito que te quiero Dame un besito Dame un besito Ay mi cielo Dame un besito Por ti muero Dame un besito Tranquilito Dame un besito Ay, ay Un besito Uy, uy Tranquilito Ay, ay Un besito Uy, uy Ya no es que no Música Hoy te tengo que hablar Y me vas a escuchar Que tan bajo llegaste Con tus intenciones De niño fatal Eres sucio sin miedo No respetas el juego No te mueves por nada Y te come las ganas De verme llorar Para darme consuelo Ya no quiero tristeza No seré más tu pereza Ya no soy una niña No compro tus cuentos De tiempos atrás Dime, dime si tú no me quieres Para morirme no es pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme no es pena Yo me voy por mi vereda Y si te voy a suicidar Tú la tienes que pagar Tú la tienes que pagar Mi defectivo Bien, yo Sí, tú, ¿qué más vas a hacer? Tú la tienes que pagar Tú la tienes que pagar Ay, ya no es pena Ay, ya no es pena Llevo mis pantalones por la cadera Voy de pasito lento por la vereda Siento que me desnudan por la mirada Y yo me siento atrapada Y yo me siento atrapada Están todos los años Yo no soy chica Pa' decir de las que dicen Y esos chicos se ríen Por los infelices Pero yo no me doy cuenta De lo que pasa Detrás de mis pantalones Luego se me delatan Por eso, mami, cose de los pantalones Que provoco sensaciones A los chicos por mi casa Por eso, mami, cose de los pantalones Que provoco sensaciones A los chicos yo Si no los cosas tú Ven que te los toso yo Si no los toses tú Ven que te los toso yo Si no los toses tú Ven que te los toso yo Si tú no los toses Mámame la cose Si tú no los toses Mámame la cose Cóceme, cóceme, cóceme Los pantalones Que me voy a enojar Por eso, mami, cose de los pantalones Que provoco sensaciones A los chicos yo Si no los toses tú Ven que te los toso yo Si no los toses tú Ven que te los toso yo Si no los toses tú Ven que te los toso yo Ven que te los toso yo One, two Six, six, six El amada Es buena para gozar Es buena para bailar Oh, seis, seis, seis El amada Es buena para el amor Es buena para el dolor Se siente en el cuerpo Te hace olvidar Te nubla la mente Sin pensar Sin pensar y olvidas el tiempo Es buena para bailar Es buena para bailar Oh, seis, seis, seis El amada Es buena para el amor Es buena para el dolor Tu mano, tu mano Tu mano y mi mano Tu mano y mi mano Fiel junto a piel Caderas moviendo Oh, seis, 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 seis Bailar es amar Amar es bailar La amada La amada Hasta el final Oh, seis, seis, seis Se la amada Es buena para gozar Es buena para bailar Oh, seis, seis, seis Es buena para el amor Es buena para el dolor S, 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 s Sí, s, s, s Se la amada S, 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 sí Sí, s, s Sí, s, s Se la amada S, 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 se la amada Es buena para gozar Es buena para bailar Oh, seis, seis 6, 6, 6, la fama, que es buena para el amor, que es buena para el dolor 1, 2, 3, 4 Llorando estoy desde el día en que te marchaste amor Pensando voy sin una explicación y muerta de pasión, mi pobre corazón Siento morir en esta situación, vencida de dolor, muy triste lo hago yo No sé qué hacer, yo pienso en ti Y dime qué pasó, sí, 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 me entrego a ti, ay mi corazón Triste voy, sin amor estoy, triste voy Ay triste, muy triste Triste voy, sin amor estoy, triste voy Y es que tú no ves que yo estoy llorando Triste voy Triste voy Sin amor estoy, triste voy Pidiendo estoy que regrese junto a mi mi amor Cuando era acá, que pasa por aquí Llevándose de mi, todo lo que yo amé No aguanto más, no aguanto más, cansada y sin dormir Así me siento yo, del solo junto a mi Y dime qué pasó, sí, sí, me entrego a ti, ay mi corazón Triste voy Triste voy, sin amor estoy Triste voy Sin amor, sin amor estoy Triste voy Sin amor estoy Triste voy Ay, vuelve conmigo Triste voy Triste voy Tengo ganas de llorar de amor Tengo ganas de llorar 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 Para que se afín se fue No sé por qué Siento ganas de morir sin él Siento ganas de morir Ya no importa la razón Pues solo está mi corazón Amo, siento, vivo por él Yodo, sufro, muero sin él Tengo ganas de llorar de amor, tengo ganas de llorar Si tan solo quise amar, ¿por qué mató esa ilusión? Contra el miento y contra la razón, contra todo mi entregué Más tomó mi corazón y lo rompió sin compasión Amo, siento, vivo por él Yodo, sufro, muero sin él Yodo, sufro, muero sin él Amo, siento, vivo por él Lloro, sufro, muero sin él Tengo ganas de llorar Lloro, sufro, muero sin él Lloro, sufro, muero sin él